Hola, ¿qué tal? Soy Lalo Catalán, el charro Lalo Catalán, y le cantamos una linda canción para usted, señora Gabayera, usted que está celebrando algo especial o quiere dedicar una canción especial a esa persona tan querida, a esa persona que le quiere mucho. Le cantamos con todo cariño una linda canción. Así que ya lo sabe, llámenos, contáctenos al más 56-9930-53920, el WhatsApp, que dejamos aquí en la descripción del video, para que se comunique con nosotros. Y en un instante, en un instante, le enviamos esta linda canción, esta serenata, a través de WhatsApp, con todo cariño, con dedicatoria, personalizado, en donde nombramos a esa persona tan especial.